Especialidad, administración, cantidad de participantes, 18. Y nuestro tema, habilidades genéricas o habilidades blandas. El diálogo se manifestó muy enriquecedor porque de los 18 integrantes también pudimos gozar de una buena conversación desde el chumbeque hasta el chapalele. O sea, desde Iquique hasta Puerto Montt, pasando por las empanadas y la cazuela, en fin. La propuesta es, a partir de ahora, un compromiso de formarnos como una mesa de trabajo. Y respecto al diálogo, se tornó en las habilidades genéricas y divididas en tres grupos. Conocemos las habilidades genéricas o pudimos traslucirlas en aquellas que son las que identifica la educación superior o la empresa. En este caso, llamadas habilidades o perfiles de ingreso. También tenemos algunas que no son muy transparentes y que son aquellas que promueven el colegio a través de su sello o de los valores que el colegio va construyendo. Entonces, cuando tenemos un niño que sale del colegio, esas habilidades hacen que nosotros tengamos ese niño diferente al colegio del frente. Porque habilidades de empleabilidad, como las que mencionaba al comienzo, todos perseguimos esas. Pero hay colegios que parten desde prekinder, desarrollando ciertos parámetros de habilidades que van insertos. Es un proyecto educativo y es lo valórico o bien en aquello que flota dentro del colegio, que son las mismas personas, los docentes o a veces las congregaciones o a veces las corporaciones. También existen otro tipo de habilidades que a veces ni siquiera van en el sello. O bien van, pero tampoco las podemos traslucir ni siquiera con algún grado de reflexión. Y que son aquellas que, como nuestra educación tradicional se hace en cuatro paredes, y que también tiene que ver la cultura nuestra, que son, por ejemplo, habilidades corporales. Y que tal vez algunos ya estemos preguntando de qué se trata eso. Pero en nuestro cuerpo, identificar el desarrollo corporal nuestro es algo que es medio desconocido. Hay otras culturas, hay otros países que sí identifican las actividades corporales. Estamos hablando de cómo un niño, por ejemplo, desarrolla en la primera infancia todo lo que es la psicomotricidad, y que hoy día lo encerramos de alguna forma en una sala a aprender cosas cognitivas. Y segregamos, tal vez, esa habilidad que tiene que después costar, le cuesta mucho comenzar a obtenerla. Habilidades, por ejemplo, de expresiones corporales. Y cómo algunos colegios integran el teatro desde chico, las artes plásticas, audiovisuales, baile. Baile, que eso no se ve mucho. Y en general, la postura nuestra es esta que tenemos ahora. Estar sentado, toda una mañana, y otro aquí sentado igual, y nos comunicamos desde aquí. Y toda nuestra educación es desde aquí. Y cuando nosotros tenemos experiencia con los niños, por ejemplo, los llevamos a la naturaleza, o los llevamos a un ambiente vivo, el niño no solo aprende desde aquí, sino que aprende desde el cuerpo, porque vive la experiencia, vive el aprendizaje. Y después, lo más importante, lo transmite desde acá. Y esa es otra habilidad que tiene que ver con las emociones. Que también se escucha mucho hablar de esto de las emociones. Pero se trata de eso. De cómo yo puedo expresar algo, que lo aprendo, lo vivo, y también lo transmito desde el alma. Y eso significa que eso hay que ponerle lenguaje. Entonces, en este diálogo, de estos tres campos de especialidades, o sea, de habilidades, está la pregunta, es cómo nuestros docentes pueden perfeccionarse y formarse para transmitir esto. Hay algunos proyectos, y último capítulo, hay algunos proyectos en los colegios que tienen que ver con las experiencias de vida. Hay un proyecto que se llama Preparado, que lo hace Fundación Chile, también lo financia la Fundación Irraza, o lo apoya, de alguna forma, esto. También, en el caso de Puerto Montt, se nos expresó largamente lo que significa la experiencia de vida a través de la ONG, que ustedes ya bien supieron de qué se trataba. El colegio, hay un colegio que también tiene una experiencia en vida en la naturaleza, que aparece en la revista Educar, que tienen en sus manos. Bueno, sin embargo, la propuesta de construcción para este grupo es a partir de ahora desarrollar un proyecto de formación de habilidades para los docentes y poder desarrollarlo en nuestra futura conversación. También, lo que significa el desarrollo de competencias a través de la experiencia, que tanto nuestros alumnos como nuestros profesores. Y por último, dejar también planteado que en esta red de los 18 integrantes existe también la posibilidad de compartir físicamente o a través de un sistema digital o online que nos pueda hacer una comunicación más directa, más fluida en el tiempo y antes del próximo seminario que estemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!